vivido una vida, digamos, entregada a cuestiones políticas, ¿no? Y desde mi punto de vista ha sido un hombre, ha sido uno de los mejores gobernadores que ha tenido la provincia y un gran representante de Catamarca, por donde quiera que él esté. ¿Qué cambia en la política de Catamarca a partir del desceso? Bueno, queda el ejemplo. Queda el ejemplo que nos ha dado, queda su legado, queda su ejemplo y un camino enorme de enseñanza para que, bueno, está a la vista de todos y que está ahí, él con toda generosidad ha sabido transmitir eso a las generaciones de dirigentes políticos, de militantes políticos del peronismo más jóvenes que él y, bueno, es parte de la práctica cotidiana. ¿Le queda un recuerdo cuando el peronismo nuevamente es gobierno en Catamarca? Sí, por supuesto, me queda como recuerdo los grandes triunfos del peronismo y la sabiduría con la que Ramón encaraba la construcción de una Catamarca mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!